Hoy en Farmacios.com presentamos Laceroros Colutorio, un colutorio de uso diario formulado especialmente para aquellas personas que comienzan a tener problemas de encías de un modo más continuado. Laceroros es un colutorio indicado para la prevención del sagrado gingival y la sensibilidad dental. Actúa protegiendo la boca frente a la placa bacteriana, responsable de la formación del sangrado de la encía tras lesiones. Combate la placa dental. Ayuda a mejorar el estado general de la encía inflamada y sangrantes. Ayuda a la reducción de la sensibilidad dental al frío, calor, ácidos, dulces, etc. Es de acción rápida y prolongada. Refuerza los dientes y remineraliza el enmalte. Proporciona protección dental frente al desarrollo de las caries. Incluye agentes revitalizantes gingivales que facilitan la regeneración epitelial, restableciendo el buen estado de las encías y fortaleciéndolas. Su principal composición incorpora nitrato potásico. Actúa frente a la sensibilidad dental, que en ocasiones puede producir dolor cuando tomamos alimentos muy fríos o calientes. Fluor. Aumenta la resistencia del esmalte. Es antibacteriano, ya que actúa frente al crecimiento de las bacterias que produce en sarro y permite remineralizar la capa del esmalte. Triclosan. Efectivo para reducir la placa bacteriana, la gingivitis y el sangrado de las encías. Panthenol. Promueve la regeneración de las encías y de la mucosa oral dañada, gracias a la acción antiséptica, regeneradora, ciclatizante y antiinflamatoria. Vitamina E. Alivia el dolor y mejora el aspecto de las encías cuando están dañadas. Respecto a su uso, hay que realizar enjuague bucal utilizando el tapón como vasito medidor, durante un minuto, justo después del cepillado de diente habitual. Puede usarse dos o tres veces al día. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. No es necesario diluir el colutorio. Es recomendable no beber ni comer hasta 15 minutos después del colutorio Laceroros. Para uso menor de 12 años, consultar al dentista. Y recuerda, si quieres comprar Laceroros Colutorio, está disponible en farmacios.com en dos formatos, 200 ml y 500 ml. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!